Yo creo que fui consciente de que el catalán era considerado por algunas personas como la lengua propia de Cataluña y que yo no tenía esa convicción de que el catalán era propia de Cataluña y que el castellano no lo era. Y realmente me enfrenté a ver que había un grupo de importantes catalanes que consideraban que el catalán era la lengua propia de Cataluña cuando empecé a la universidad. Cuando vi que amigas mías que eran castellano hablantes intentaban hacerse pasar catalano hablantes en la universidad pues para hacer ver que eran de una clase superior, de una clase media alta y cuando no defendían su lengua eterna. Y entonces allí fui consciente de que realmente había muchas más variables que influían en las personas castellano hablantes a la hora de expresarse en castellano o en catalán y que realmente esa idea que nos ha transmitido el nacionalismo de que el catalán es una lengua culta, del castellano no lo es, de que el catalán es una lengua de las clases sociales altas, de que si queréis triunfar en la administración o en cualquier ámbito en Cataluña, ya sea cultural, social o político, el filtro único es que tiene que ser un catalán 100% y sin acento. Y en la universidad fue cuando tuve este chocar con el mundo real, también porque salí de un entorno, bueno, yo he nacido en un hospitalet, de Llobrega, entonces salí de un entorno muy castellano-adalante y me fui a un entorno que la universidad que tienes está diferente, catalano-adalante y castellano-adalante, ¿no? Y ver las reacciones diferentes de las personas que venían de estudiar conmigo el bachillerato y el co- ante esta dicotomía de, bueno, que hay que acabar en castellano, hay que acabar en castellano-adalantes y como era su posición en la que ya, como se enfrentaban a esos cambios, tú veías que se enfrentaban desde una posición acomplejada, pues dije, esto no es normal, ¿no? O sea, yo no me avergüenzo de mi lengua materna y tampoco creo que el catalán-adalante tenga que haber contado su lengua materna. Tenemos la suerte de haber nacido en una comunidad autónoma que es bilingüe y que tiene dos lenguas y dos culturas y eso enriquece y suma, nos restan y tienen que vivir. Entonces, por un lado, nosotros hacemos denuncias en las que aquellos padres valientes que quieran más horas de castellano para sus hijos recurran a los tribunales para obligar a la Generalitat, al menos en ese centro, a que dé un número de horas de castellano que pueda hacer considerarse a ese ánimo como lengua vehicular, ¿no? Entonces, hemos hecho y seguimos trabajando con padres que quieren conseguir más castellano y hacemos toda la gestión de recursos hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y conseguir las medidas que obligan a ese colegio a hacer, al menos, una asignatura troncal en castellano. Por otro lado, nosotros hemos denunciado, sobre todo a través de las redes sociales, todas aquellas acciones, aquellos libros de texto, aquellas fichas escolares o otras actividades que se encaminan dentro de las escuelas a transmitir una historia falsificada y falsa de lo que es Cataluña y el resto de España y que marginan el resto de la cultura que hay en Cataluña, escrita en castellano, o la cultura del resto de España, ¿no? En el caso del adoctrinamiento, este año, en 2018, hemos hecho público un informe que elaboramos junto con la Agrupación de Enseñanza de Soviética Catalana que lo que intentaba era poner sobre papel todas esas denuncias que nos llegaron a través de padres en torno al 1 de octubre de 2017, en la que realmente el nacionalismo se quitó el velo y comenzó a actuar de forma impune en todas las escuelas y a demostrar que realmente la escuela estaba bajo su influencia y trabajaba para conseguir la reforma independiente. Todas esas pruebas, que sobre todo muchas de ellas estaban en torno al 1 de octubre, se han puesto en un informe y de ese informe hemos intentado, digamos, rellenar una estructura. ¿Y cuál es la estructura del informe? El informe lo que trataba y trata de transmitir es que la escuela de Cataluña responde a un plan, que es el plan del programa 2000 de Jorri Puyol. Y todo lo que Jorri Puyol y Ciu planearon en su momento en torno a la escuela se ha cumplido. Y la prueba de ello es que el 1 de octubre fue posible gracias a ello. Fue posible gracias a profesores que están sujetos a posiciones nacionalistas, a directores que son cómplices en muchos casos de ese nacionalismo, a inspectores educativos que trabajan de forma, digamos, impune a favor de las cesis nacionalistas. Un departamento de enseñamiento que trabaja exclusivamente con la idea de conseguir una escuela que siga transmitiendo las ideas nacionalistas a nuestros hijos. Ampas asociaciones de padres en las que los que forman parte son personas que tienen un carácter marcaramente nacionalista. Es decir, que todo el sistema educativo que rodea a nuestros hijos está influenciado por el nacionalismo. Y eso es algo que el Jorri Puyol y Comunista Unión planificaban en su momento. Y se ha llevado a cabo gracias a que los gobiernos de España han mirado para otro lado durante 30 años. Y han hecho posible que se construya esa estructura que ahora es muy difícil romper y volver a un cauce constitucional y democrático. Gracias. Gracias. Gracias.